bienvenidos gente como están muchachitos y muchachitas como les va estamos aquí miren otro día un sábado aquí arreglando el lugar donde vamos a poner la casa fantasma decimos nosotros me asusta pero miren hallamos esas maderas esas tablas pintadas y las pusimos acá para bloquear ya la lluvia para cerrar un poquito más para cuando pongamos los accesorios y las cosas aquí se mojan miren entonces hoy le hemos puesto aquí esto para que cuando azote el agua no se vaya a mojar el producto y vamos a tapar aquí arriba a cerrar más y aquí todo alrededor vamos a cerrar con estas mesas estas mesas se le quitan las patas y se ponen así a lo largo paradas acá todo el contorno aquí va a haber una entrada para que podamos venir a la parte de atrás y dejar listo para navidad ya va a estar aquí pero los árboles aquí pero ahorita vamos a hacerlo de calabazas entonces por eso no había hecho vídeo gente es porque estoy estamos con todos los demás un poquito atareados y estamos cortos de gente estamos descansando bastantes días entonces no hemos podido gente miren qué bonitas se ven las pincas 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 y miren aquí así va a quedar por lo menos va a quedar decorado gentes entonces en el cambio de navidad sólo vamos a forrar esas tablas todas de rojo con tela plástico rojo para que ya le dé el toque navideño y vamos a poner unas guías aquí de luz hacia arriba y vamos a poner aquí todo el producto ya para navidad y se acabó el año gracias a dios otro año más otro año más sin ti miren qué bonita la la vinca coracos cascade tenemos aquí este producto de la celosia se ha estado vendiendo gentes bien se ha estado moviendo para mí está muy caliente pero la gente es loca a la gente dice a mí que ya tic que miren ya están quedando espacios vacíos aquí las dos ganas que teníamos aquí ya se fueron sólo quedó esta pero aquí hay más de este lado blanca y como hasta eso empieza empieza otra vez a venir más productos entonces ahí estamos gente este es el producto que tenemos ya en descuento es el producto de verano que tenemos en descuento todo este sección y ya vamos a ir llenando diariamente va viniendo esta semana venir más producto y más producto y así y así porque a ti que y a mí que bien como va aquí la visión todavía está encendido a estar jardín hay gente disculpen que yo no estoy siendo constante pero es que eso es lo que pasa que ahorita estoy mi mente volando que voy a hacer donde voy a poner esto no voy a poner lo otro haciéndolo despacio poco a poco porque hay que cobrar lice de esta de vacaciones ustedes saben que racionó el pedacito de gente se hace falta porque aunque sea para que haga bulto ahí está ahí está cobrando no me puede retirar mucho porque vio una clienta hay la gente ya revuelvió todo bien que están poniendo aquí las manos estas dos no pertenecen aquí menos gente estas las tengo que llevar allá atrás es como todo verdad la gente cuando viene a la tienda ya no me decidí por otra mejor ya no quiero esa entonces aquí están los espacios de ellas porque así es miren ahí estamos bien y esas tablas las teníamos tiradas allá no las habíamos usado pudriéndose también tundos nosotros tundos bueno yo que no me había fijado que o sea no me había dado la cabeza que poníamos usarlas ahí entonces ya les cuento gente de que aquí vamos a quedar prácticamente cerrado un cuadro aquí y aquí vamos a poner todos los muñecos que se venden en el staff para halloween ahí va a estar por eso quedaron pero al pelo esas tablas porque dicen calabazas y tienen muñecos de halloween así que la vamos a aguardar para el próximo año si dios quiere nos da vida y estamos aquí verdad porque apenas empieza la gente todavía no está entusiasmada con las cosas de halloween ahorita empiezan gente y aquí por este lado no tenemos nada ahí viene el policía no pero a ver a la muchacha le está hablando creo una muchacha que trabaja en las calles ahí creo yo quizás la detuvieron o a saber o es un chambre yo soy chambroso entonces vamos a quitar esa mesa de ahí miren esa creo donde está la mesa nada más la que está además porque de aquí para acá se ponen las cajas de calabazas las cajas que que traen llenas de calabazas me quiero acercar un poquito al chambre 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 que está hablando con alguien es que hay una muchacha y que se pone a pedir como aquí hasta eso es ilegal gente no pero con otro policía está hablando pero saber por qué está en la mera entrada yo como los he metido bajo ella que es para metido no le digan ahí está josé miren ahí está josé miren rascándose la pelona ahí va por estar arreglando jose para poner todo el jaybel que va a venir el zacate seco a las mismas paletas le van a servir bajo c cabal todo esto si cabe de que les estoy diciendo los amigos que están los policías a ver por qué así iba caminando o en carro ah porque lo toco ah por eso yo pensé sabe a quién pensé que te habían detenido la muchacha que pide ahí como es como ah pues no porque aquí hasta eso es ilegal jose de qué sí y en medio los carros se mete sí que la luz cambió sí cuando 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 corre la luz ya queda en medio pero ha de ganar más que nosotros no lo haría yo no viniera si me estoy asolgando de puro gusto mejor busco trabajo pero por algo está ahí ella ella golpea el carro no lo destripo yo con mi fuerza con mi fuerza de lo destripo jose miren ahí viene el oscar también miren está escondido tal 25 ojar ahí va para el baño así de que gente más que se vayan está hecho un horno ahorita oa ver el chambre va de las policías así es gente nosotros no somos nada de metiche va hay que no perdón y nos agarra confesados cuando estemos en el chimbolero gente porque y bueno ustedes porque yo me veo para el cielo verdad no sé ustedes hay sí que digamos como no así de que miren esta hierba vino también y vino los vegetales vino vino repollo vinieron repollos miren así pequeños ya van a venir grandes vinieron coliflor brócoli y la hoja de que este skill miren y creo que vino rábano también rábano yodado aquí está ve miren ahí está el rábano ve ha venido bastante es más que todo que el rábano este es otra hoja no sé para qué es la verdad que o miren diferentes tipos de que yo y ese sugar snap que son como frijoles dulcitos y son pies pero son dulcitos arrugula miren para los que pedían arrugula tanto que vienen a preguntar y esta se usa para para comida para comida yo en la comida china la visto que la usan la hacen picante es como un repollo es todo lo que ha venido gente y unas hierbas y hierbas aquí están las hierbas a no este es zanahoria lechuga romana es esta y lechuga de esta otra ve great lakes es la iceberg creo o diferente bueno la cosa es que lechuga y ejotes son estos este también ve pero este lo usan switch chart esto lo usan así con varitas como que lo comen así como en ensaladas también así que gente hay los delitos con un pequeñísimo vídeo cortico 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 y nos vamos a seguir viendo en otro vídeo despuesito ya viene la otra semana les voy a subir más vídeos seguidos porque vamos a estar ya en la cancha en la transformación de tocho morocho de edad vas a pedir más de ese crimen jenny de verdad y la licencia se fue a acampar gente a darle de comer a los lea a los osos a los osos como me dice jose pobrecito pobrecitos los osos no tengas no se la van a tragar y así entera la van a echar como hay pedacito de gente así cutuquito como que es paleta roja de fresa tenía que hablar te va a decir ya vas cagando la voz me dice entrando y cagándola me dijo aquel día por eso yo no le ya no la grabo gente no me pidan que grabe el lisset cabeza de paleta porque se enoja miren los chiles pero no pican dice vi que anduvo probando varios no sé hay unos que pican pero el corto dice no estos pican estos creo que pican uno que pique uno que no pique y el que ando mal de la panza no se sabe ajá este anda así medio pasos y estos pican si pican probando ay no 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 solo con la lengua ay no conmigo no a ver a ver a ver si pica te estoy diciendo a ver cuáles probó david dice que agarró de esos esto aquí hay unos que pero de amarillo yo sé que pican ah pues gente pican eso miren para hacer salsita salsita que pique una que no pique otra que pique otra que pique otra que pique menos y la señora está llevando a todas las personas piensa que están al 50 y no son precios reales si por eso las está agarrando y cuando llega a la caja le da un infarto un patatoso ah pues no las quiero te dice así que pronto voy a hacer más videos la otra semana gente cuando ya estemos todos aquí completos es que estamos en una época de vaca plata no y les digo yo que ahorita que haga la transformación de la casa va a haber más videos más que hacer más todo si en vivo no se les han hecho a veces la gente piensa que el video es en vivo y comentan y comentan y piensan que uno los está ignorando y no es eso sino que son videos por eso te digo que no los pongas en premiere porque la gente se confunde ah pues lo voy a tirar de un solo de un solo lo tienes que tirar porque la gente piensa que es en vivo ah pues ahorita lo voy a tirar de un solo gente cuídense mucho que dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima hasta la próxima vez